hola qué tal amigos pues bienvenidos al canal y pues bueno estamos viendo imágenes de el recorrido de la casa que les había presentado ya en un vídeo anterior y pues bueno así estaba la casa y pues bueno ese día me puse a limpiarla a acomodar muebles a guardar cosas a tirar cosas porque la verdad pues si ya le hacía falta y pues bueno el resultado fue bonito quedó bonito y pues bueno ahora sí que nos pusimos manos a la obra seguimos aquí en la limpieza de la cocina de mi casa pues ya este ya le avanzamos aquí poquito no tiene sentido no puedo jurar vamos a limpiar bien todo esto para lavar los trastes pero antes hay que limpiar hay que limpiar aquí vamos avanzando con la limpiada y órale pues ya me escucharon ahí cantando y bueno pues así lo hace uno cuando está haciendo el quehacer y pues bueno lave todo con agua con jabón para desinfectar todo que quedará bien limpiecito ahí estoy lavando las repisas del refrigerador y pues bueno el resultado fue impresionante y hola qué tal este pues bueno ya terminamos fue un día largo porque me la pasé todo el día bueno ya empecé tarde pero me la pasé pues todo hoy todo el día fue para arreglar la cocina ya por aquí ya pues ya tenemos limpio ahí está el lavabo el fregadero este es el fregadero ya está limpio puse aquí esta esta sábila y acomodé la provisionalmente la la cortina que les digo hay que cambiarla porque como ya les había dicho en el vídeo anterior este esta de abajo que era la que tenía puesta solamente se la comió el sol el sol se comió el color y pues si hay mucha diferencia entonces hay que poner otra diferente ya lave los trastes de aquí ya 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 los lavamos este aquí abajo pues bueno ya está ahí acomodado todo ya está todo acomodado ahora sí ya los químicos para lavar y todo y ya y algunas cosillas unos trastes que ya no me ocupieron y pues bueno ahí está el el garrafón del agua el bote de la basura que va de este lado pero lo puse ahí y acabo pues no lo estoy usando algunas cosillas y aquí acomodé los vasos platos cucharas y todo pues aquí está ya acomodado ahí ya todo bien limpiecito ya igual cuando los vuelvemos a usar que venga pues se les da una lavadita pero ya ahí están ya listas copitas tazas de café y vasos de vidrio esto pues ya 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 está aquí no es un plástico está lleno de de grasa que no se la quité pero igual después se la quito o si no pues ya para ponerle un vidrio el vidrio que se quebró ahí y pues ya aquí arriba puse todos los electrodomésticos que ya no pues ya no voy a no estoy utilizando ahorita es la olla la licuadora la batidora una olla y ahí arriba pues bueno amigos este ya terminé por este lado el día de hoy la la cocina la vela la estufa que entonces la quiero cambiar saqué no me van a creer de aquí y ahorita ya ya ahorita ya acomodé ahorita son unas bolsas ecológicas pero ya ya acomodé este estaba lleno de puras bolsas entonces ya ya ahorita pues ya ya este ya limpie ese pedazo aquí voy a pues me falta arriba poner un eh puertas quiero poner unas puertas pero voy a pintar esta pared díganme si les gusta que la pintemos así como está la sala de ese color ahí entonces pues bueno aquí ya está pues ahora sí que cuando haces algo pues para picar o para poner o una pequeña barrita ahí están los cafés, tés, azúcar, sal, aceite y agua porque como no tengo agua no fui a llenar el garrafón ese garrafón que está ahí pues bueno este tengo ahorita esta agua y aquí abajito esta otra parte este trapo no lo recogí bueno este aquí está es un envase de coca y algunos trastes que tengo que acomodar y ya y abajo pues también ya acomodé esos unos botes de aceite que voy a echar porque me sale algo de hierba y pues aquí está solo pues este pues ya ya terminamos también aproveché para darle pues ahora sí que la lavada a al refrigerador como ya les había dicho estaba sucio también el micro ya se le dio su limpia y pues ya está al 100 funcionando ahí está entonces vamos a parar falta limpiarlo por dentro este ya no alcance pero falta limpiarlo por dentro pero pues creo que no se ve tan mal esta es una tapa de micro para pues para que no suelten los alimentos que sueltan grasa o cosas así entonces esa es la tapa entonces como les digo ya ya limpie por fin este refrigerador que ya le hacía falta y muchísima muchísima falta estos son para hielos que uno está quebrado está quebrado pues ya quedó aquí ya bien chido tiene ahí su su anivelador le tengo en el normal y pues ya este es el congelador ahorita no voy a poder meter los vasos porque pues no no hay nadie en la casa así es que pues no y la parte de abajo ya quedó limpia así que va a estar bien porque si estaba lo de ahí de aparte la parte de abajo del cajón si estaba muy pegado y la tegué para quitárselo pero ya ya está este como limpio estas son algunas pastillas que tengo que ver que sirve que ya no para ir a tirarlo este es el ajo que yo creo que si sirve todavía no está mal por eso no lo tire pero la verdad tire casi todo y pues nada más deje esas botellillas que no se hacen nada entonces vamos a que chocar caducidades y pues ya amigos este ya estrapeé es una cocina de que serán un metro y medio yo creo por dos y medio más o menos pero la verdad es que si me lleve bastante tiempo en limpiar porque pues porque estaba muy sucio pero ya este limpiamos ya pues nada más hace falta cambiar esa cortina comprar este alguna tela o alguna cortinita nueva por ahí tengo una persiana pero le queda grande así es que pues no no la voy a poner igual y si la pongo no sé nada no tengo que pensar entonces pues ya está pues que más ya es todo todo por hoy ese mueble lo voy a pintar también y pues ya poner abajo las puertas y las arriba unas puertitas también entonces este pues ya es todo es todo por hoy amigos es todo por hoy y los invito a que me vean en otro próximo video acuérdense los que son nuevos que no me conocen suscríbanse al canal dejen su like compartan el video y por supuesto presionen la campanita para que pues para que youtube les avise cada vez que subamos un video los dejo esto es todo y hasta la próxima más ¡Gracias!